Aquí estamos, en plan rapero, en plan rapero estamos aquí, en plan que voy a tocar la flauta, voy a tocar aquí la flauta, muy bien, miren. Vamos a tomárnoslo en serio, vamos a tocar bien la flauta. Aquí toco bien, mirad, mirad, un solo aquí. ¡Suscríbete al canal! Ahora, ahora vamos a tocar una canción muy, 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 muy bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Sin respiración! ¡Resbalo en la silla! ¡Resbalo en la silla con la flauta! ¡Resbalo en la silla con la flauta! ¡Se me cayó la gorra! ¡Me he caído de culo! ¡Me he roto los pies! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríb